Buenas seres y serias de Youtube, aquí está Novelbor en un nuevo vídeo, en un primer capítulo de la sesión, de la primera sesión de Sol y Luna, la primera sesión de Overuse, ¿vale? Con el equipo de Yungo, o sea, Yungo's Team, como estáis viendo ahí, que es como lo he llamado en Shodong Y bueno, estamos, no estoy en una nivel muy alta, creo que estoy en 1400, o 1394, no sé Me suena a 1394, no sé por qué, pero vamos, que no estoy ni en el Top 500, ni siquiera El Top 500 creo que empieza en 1600 y algo, ¿vale? Empieza en 1633, ¿vale? El Top 500, bueno, porque vosotros no veis el 500, ¿sabes? Veis el 497, el 498, tiene 1634, el 499, 1634 y el 500, 1633, ¿vale? Estamos muy lejos, muy lejos del Top 500, pero no es mi objetivo, podría hacerlo en Suspectes, que no está Ductrio Y no me fastidiaría a mí, porque yo no tengo a Ductrio, y me apetece la DEA en Suspectes Pero, no, no quiero, ¿vale? Ahora hay unos Suspectes de Ductrio, ¿vale? De que es muy bueno, ¿vale? Ductrio con la Tramparena, en los equipos Stol, pues se utiliza mucho Y parece que ser que puede que sea baneado, se sabrá esto el 23, ¿vale? El 23 de febrero Se sabrá los resultados de Suspectes, y bueno, pues, por si a alguien le interesa, pues ahí está El 23 sabremos si Ductrio es baneado o no El caso es que, bueno, vemos al primer equipo Ferrozor, Chansey, Latias, Arcanine, Metagross y Glyscore Os dejaré seguramente por aquí una pestañita para que vayáis a ver el primer capítulo, ¿vale? Bueno, el primer capítulo, el sitio donde explico el equipo Y bueno, como veis, el equipo está bastante cambiado, ¿vale? Bueno, bastante cambiado Iba a poner a Tapulele, Stallbreaker, pero al final lo he dejado Choice Band, ¿vale? Vale, Glyscore, yo creo que me puedo cargar a Glyscore de un Sci-Shock Pero, bueno, claro, es que a ver, con el Seeky Terranian me potencia el Sci-Shock Pero probablemente, bueno, puede que venga con Chansey Porque claro, como soy un Pokémon Atacante especial, pues probablemente vendrá con Chansey para joderme, ¿no? No creo que Glyscore lleve nada de tipo veneno No va a ser máximo de velocidad, así que voy a ser más rápido, podemos ir con Sci-Shock Bueno, pues os intentaré contar algunas cositas en este vídeo, ¿vale? Hace Taunt, ¿vale? No hay ningún problema, porque somos, como digo, Specs Así que no hay ningún problema, nos vamos a cargar este Glyscore Aunque ahora probablemente salgará a Sulatias para joderme, ¿no? Porque es el que mejor lo puede resistir Eh, vale, no, viene Chansey, no sé por qué Chansey le quito más de mitad de vida, es que claro Es un defensivo especial, un defensivo físico O sea, eso va por la parte física Y le revienta, obviamente, viene Ferrozon, vale, Ferrozon sí que ¡Wow! Vale, ha sido crítico Eh, bueno, pues eso Estaba diciendo que tenéis por ahí un vídeo En donde explico el equipo, ¿vale? Y bueno, este es el primer capítulo de la sesión Eh, el siguiente capítulo, que sepáis que es en 3DS El siguiente capítulo es en el Shodong Y en esta ocasión va a ser, la primera sesión va a tener 4 capítulos, ¿vale? Porque tengo 2 combates de 3DS que ya he grabado, ¿vale? Porque claro, obviamente, no voy a... A ver, vamos primero a pensar que voy a hacer contra este Farrozon Yo creo que podría sacar a Chansey No, Chansey no, Chansey, ¿pa' qué? La Andorra sería bien... Ferromosa Ferromosa no tiene nada que pueda evitar el patasol de alta Así que vamos con Ferromosa Y vemos que intenta hacer Eh, hace giro ¡Oh, Dios! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! No, no voy a sacar a Tapuliel Porque si saca a Tapuliel Va a decir, vale, es Space Voy a sacar a Chansey Y Chansey me fastidia La Andorrus La Andorrus con esta vida que le queda a Ferrozon Se lo carga de un... De un vuelo Pero no puedo ir con vuelo Z Voy a meterme un Sword Dance Y vemos que nos intenta hacer Nos metemos Sword Dance Nos chetamos al ataque físico Me mete el Exit Eso es una putada, por cierto Vamos con Terremoto para ver si se queda a Ferrozon Si se queda, debería acabar con él de este Terremoto Creo Creo Voy a cambiar a Gliscor Si cambia a Gliscor yo estoy obligado a cambiar O a tirar el... El ataque Z Vale, hace protección con Ferrozon Vale, ahora va a cambiar Va a cambiar a un Pokémon que evite el... El Terremoto Vamos con el ataque Z Y si se queda con Ferrozon Pues me lo cargo al menos Lo bueno del ataque Z Es que aunque tenga Ferrozon Vale, se queda con Ferrozon Me lo cargo Aunque Ferrozon Tenga punta de acero O gas conectado Cuando haces el ataque Z Eso no te afecta ¿Vale? No recibes el daño Que deberías de recibir De ese... Punta de acero y gas conectado Viene Latias Claro, Latias Porque no tengo nada para darle Es decir, podría tener un ataque aquí Que fuera desarme Que de hecho tengo un Landorus Que en vez de tener Rocks Polis Tiene desarme No, no aquí No... Digo en Shaddam Mismamente Pero no Este no es Vamos con Chansi Entonces probablemente tenga Seyshock Pero lo puedo resistir igual ¿Veis? Lo resisto de... De puta madre Vamos con Seysmitos Porque va a cambiar a Gliscor Seguramente eso espero Y si cambia a Gliscor Me lo cargo Me lo cargo, ¿verdad? Me lo cargo 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 Ahí está Vale, este combate lo voy a ganar, ¿eh? Creo que mi rival será de Ladder Baja No creo que sea de la misma Ladder En la que estoy yo Eh... Soft Boiled con Chansi Claro Es lo más lógico Le quito 15 Júbid Vale, es el Chansi con todo de PS Igual que el mío Está bien saberlo Pues yo creo que Lo que mejor puedo hacer ahora mismo Es ir con Tapulele Eh... Sí, vamos a ir con Tapulele Sí, sí, sí Lo mejor que tengo ahora mismo Es ir con Tapulele Me mete Tóxico Da igual Me lo puedo quitar con Chansi Y voy a meter el Sideshock Si se queda Chansi Pues no me lo cargo Pero lo dejaría bastante tocado Entra Metagros Metagros Eh... Vale, es un problema este Metagros Le tengo que cambiar a Tapulele Porque no me puedo quedar con él Tengo que sacar al Andorrus Y sacrificar al Andorrus Es que no quiero sacrificar al Andorrus Bueno De hecho, Metagros podría acabar con Arcan Claro Si confinamos el terremoto Con el Flair Bleach Debería caer Sí, Metagros tiene bastante vida Y no estaría mal Quitarle ataque físico a ese Metagros Y después sacar a nuestro Metagros Y... Y... Intimidarlo un poco Porque... Es decir, le intimidamos con la intimidación Le bajamos al ataque físico Y después sacamos a nuestro Metag... ¡Ay! Siempre se me olvida esa mierda Pero bueno, podemos sacar a la Nenia Que la Nenia la hace bastante Y encontrar casi todos sus Pokémon Menos Chansey Pero bueno, si entra a Chansey Podemos hacer el YouTube Vamos a ir con Dark Pulse Por si se queda... No, obviamente va a venir el Chansey Ahí está Vale, viene su Chansey Vamos a sacar a nuestro... A nuestro Edward Elric Vamos a sacar a nuestro... Metagros Espero que no meta a las rocas Porque las rocas, ya os digo Me fastidia mucho a... Vale, mete Subboiler Vale, eso está muy bien Creo que voy a ir con Terremoto De hecho, bueno No, voy a ir con Meteor más Voy a ir con Meteor más Voy a ir con Meteor más Porque no se va a quedar con Chansey Y si meto Meteor más Al Pokémon que salga al cambio Y me consigo bustear el ataque físico Pues la verdad estaría muy bien Sí, a Arcanin no le haría mucho daño Digo a Arcanin A... A Metagros Arcanin me intimidaría, de hecho Probablemente tenga intimidación Si no tiene intimidación Tiene Flash Flyer Que es el que absorbe el fuego Entra su Metagros, vale Eh... Va a haber una Speed Tie aquí Y yo, bueno Pues él tiene menos vida que yo Vamos con Terremoto Y el que ataque primero, pues... Eh... Vale, no me mata Bien, pero yo a él sí Si él me ha quitado 58% Yo también le debería quitar más o menos Esa misma vida Y él tenía un 54% Así que bien me lo cargo Arcanin me baja el ataque físico Como estáis viendo A ver Necesito mantener a Tapu Lele Para cargarme a... A Chansey, vale Entonces voy a sacar a Greninja Que ahora mismo es lo más sacrificable que tengo Él decía hacer un doble cambio Cambia a Latias Y ahora vamos a meter el U-Turn Porque a Latias le hace daño el U-Turn Y si decide cambiar a Chansey Pues tenemos momentum No sé si decide cambiar a Arcanin lo que sea Vamos con Greninja Porque no se va a quedar Obviamente ahí está Viene Chansey Y vamos a... Vamos a sacar a Metagros Que es lo mejor que tenemos ahora mismo Vamos con Metagros En vez de tirar el... El Meteor más Vamos a tirar el Terremoto yo creo Porque no creo que saca a Latias ¿Vale? Vale, sí ha sacado a Latias Me cago la puta Vaya Vamos con Ace Punch Es raro que repita... ¡Oh! ¡Oh, qué suerte! ¡Qué suerte! Vale, vamos a sacar a Chansey Por si decide repetir al Draco Meteor Porque lo deberíamos resistir muy bien Ahí está Lo resistimos De una forma espectacular Y vamos con Soft Boiler Si decide cambiar a Arcanin No tendrá nada Que pueda acabar fácil Con... Con Chansey Me parece que el Latias Va a ser Scarf Porque lo ha sacado de forma muy tranquila Frente a Metagros ¿Vale? Entonces va a ser Scarf Vamos con el Toxic Contra este Arcanin Me quita muy poca vida Como veis Toxico Yo creo que el mejor Chansey es este También voy a llevar a Chansey En vez de con toda la vida Le llevas 2-5-2 En... En defensa especial Pero a mí el que más me gusta De los que he estado probando Es este El de tope de vida Y tope de defensa física ¿Vale? Vale, bueno Arcanin pues tiene los días Contados Básicamente Vamos con Sismitos Vale Uff El ataque Z Ah, vale Es de tipo eléctrico Pues vamos con Shonboiler No debería tener nada Para acabar con nosotros Eh... Gigavolt Javo Que es el... Gigavolt El ataque Z Este Debe de ser de... De Will Charge ¿No? Deduzco Vale, viene Latias Pero da igual Es que ya vivimos antes que Latias No neazo Ay, el Helly Whisk Cabrón Vale Mete a Arcanin Y le devuelve todo Vamos con Toxico Aunque probablemente Venga Chansey Ahora para comerse ese tóxico Debería de hacer el cambio a Lele Pero no quiero a Arryasgar ¿Vale? Mete Flair Bleach Crítico Me quita mucha vida Le intoxicamos Y ya está Y ya está El combate está ganando Vale, así que ahora os voy a explicar Lo que quería explicaros antes Eso, tenéis por ahí el vídeo Para ver cómo es el equipo El equipo está algo cambiado Respecto al que os enseño ahí ¿Vale? Porque en ese equipo Metagross tiene el puño Trueno Grenin ya tiene Hidropump Y aquí tiene Surf Tapu Lele Tapu Lele Creo que tiene Tiene Syshock No, no, no Tapu Lele Ahí tiene Psíquico Que solo tengo que cambiar por Syshock Y aquí tiene Syshock Y creo que nada más Creo que nada más Lo demás está exactamente igual Bueno Sí, exactamente igual A lo que os enseñé en ese vídeo Y Bueno, pues Eso Grabé ya los capítulos de 3DS Obviamente no voy a No voy a empezar el primer capítulo En Shodown Después voy a cambiar de Shodown A 3DS Echarle 3DS Después volver a Shodown Y después volver a 3DS Porque sería estúpido Voy a grabar en las sesiones La parte de 3DS primero O la parte de Shodown primero Del tirón Y después la parte de 3DS del tirón ¿Vale? Para que Joder No voy a estar cambiando Todo el tiempo de sitio ¿No? Entonces En esta ocasión Lo primero que he grabado Ha sido 3DS Y bueno El segundo capítulo Pues ahí lo tenéis Y después habrá un cuarto capítulo Porque he grabado dos combates de 3DS ¿Vale? Puede que haya hasta 5 capítulos Si grabo 3DS de Shodown Pero lo hubo Lo dejaremos en 4 Esta primera sesión Que la verdad me gusta mucho ¿Eh? Yo por ahora Me lo estoy pasando bastante bien En esta sesión Estoy disfrutando mucho Y vale Este equipo es complicadito Y vamos a empezar de Feromosa Porque normalmente Suelo empezar de Feromosa ¿Vale? Porque es lo mejor que tengo Para empezar Y normalmente empiezo de Feromosa Porque tengo el Yuton Para cambiar y demás Y justamente cuando tienen Un Garchon De inicio Pues cuando tienen un Garchon Que puede ser El Garchon Mierda ha cambiado Puede ser el Garchon Este El defensivo El que mete las rocas y demás Pues está bastante bien Empezar con Feromosa Porque tiene Ray y Hielo Pero en esta ocasión Me ha salido mal Porque he cambiado a Garchon Ahora Lo que podría aprovechar ahora Podría aprovechar ahora Es sacar a Landorus Ahora que lo pienso Landorus intentar chitarme Pero no Está Greninja por ahí ¿Verdad? Si está Greninja No es buena idea No es buena idea Vamos a ir con Tapu Lele Vamos a ir con Tapu Lele Estaba gritando mucho ahora En la primera parte del vídeo Ahora voy a hablar más bajito Porque me duele la garganta ahora De grabar tanto de seguido Y sin haber estado Dando tiempo grabando Pues Porque hace mucho que no he grabado Pues eso Se nota ¿No? Vamos con Mumbelas Para cambiar de Pokémon Viene Maguiarna ¿Cuánto le quitamos? Vale Así un critico encima Pues nada Vamos a sacar a Chansey Ya tuve antes un enfrentamiento Con Maguiarna Con Chansey Y la verdad es que lo Lo hizo muy bien Chansey Así que no debería tener Ningún problema Con este Maguiarna No creo que se quede Con Maguiarna Podría intentar el tóxico Pero si se queda Me fastía bastante Así que voy a ir con Sismitos directamente Puede que venga Garchomp Vale Ahí está Garchomp Vale Voy a perder bastante vida Vamos con Subboilet Va a meter las rocas Que eso es un problema Porque A Greninja le rompe las as Pero bueno Ya he jugado muchas veces Con rocas en mi campo Vale Y ya sé cómo jugar Contra las rocas Así que no debería Tener ningún problema La verdad me gustaría Un Pokémon que quita las rocas He estado pensando Meter alguno Pero para meter un Pokémon Que meta las rocas Ya tendría que cambiar Mucho el equipo Tendría que cambiar Muchísimas cosas del equipo Y no es plan No es plan Sinceramente Para que os voy a mentir No me apetece Quitan uno de los entrenantes Del equipo ahora mismo Ya más adelante Cuando Cuando veamos que Cuando cambiemos de equipo Ya haré un equipo Con un Pokémon Que quita las rocas Vale Va a tirar el Flair Blitz Ahora Vamos a Ahí está Lo resistimos Sabía que lo resistía Sabía que iba Hacerme mucho daño Pero sabía que lo resistía Se retira Vale Llevamos 11 minutos de vídeo Yo creo que podríamos Echar un combate más Así que bueno Sí Venga Vamos a echar un combate más Que en total Mi equipo Como es bastante buenísimo Pues tampoco Salen combates Excesivamente largos Este combate Lo vamos a ganar Yo creo La verdad es que este rival Que me estoy enfrentando Sea un putísimo amo De la vida De hecho vamos a ver Si podemos ver Bueno no Cuando gane el otro combate Miraré La ladra en la que estoy Porque he ganado un combate Y voy a ganar ahora este Pues no sé en qué lader estaré No sé si mis rivales Serán muy buenos o no Así que bueno Es que me sorprende Encontrarme un equipo De estos por aquí Cuando tienen muchos Pokémon de De tierras inferiores Eso se suele ver Sobre todo en Baja Ladder Pero también hay equipos En Media Ladder Supongo que en Media Ladder Estoy ¿No? 1400 yo creo que es Media Ladder Pues también se pueden encontrar Equipos así Como acabáis de ver No sé de qué puede empezar Mi rival Pero yo voy a empezar La Ferromosa Como siempre Vale empieza con Keldur De hecho No, 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 no No me voy a arriesgar Voy a tirar Yudur No Voy a tirar High Yang Kick Vale Me esperaba no matarlo Vale No me esperaba resistirlo Eso sí que es verdad Vamos con otro High Yang Kick Vale No, 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 no No, no, no ¿De qué vas, Freeborn? ¿De qué vas? ¿Estás loco? Va a hacer más Punch Y me va a matar a Ferromosa Pero claro Es que no me quiero arriesgar A que vuelva a hacer Ice Punch Prediciendo el cambio en los números Así que no Voy a sacrificarlo Voy a sacrificarlo Y ahora podemos sacar a la Nenilla A tirar el El Shuriken de Agua Y que se transforme en Grandin Jazz Que por cierto Creo que ya lo dije por Twitter Un par de veces Y creo que también en algún vídeo Vale Como veis estoy en 1000 El rival anterior me debió de dar 12 puntos O 16 o algo así Y hasta me ha dado 22 1434 estaba yo Mi rival estaba en 1443 Vale Y ha bajado a 1421 Vale Entonces Bueno Esperaba subir un poquito más Vale Obviamente ha cambiado Quizás se quedaba con Keldur Yo sinceramente espero que se quede así Con Keldur Si no no hubiera hecho el Shuriken de Agua Obviamente La vida que le acabo de quitar a Among Us La acaba prácticamente de recuperar Y ahora puedo sacar a Tapu Lele La verdad A Among Us Bueno me va a dormir un Pokémon ¿Qué Pokémon me conviene ahora que me duerma? Puedo sacar a Chansey Que me lo duerma Aprovechar el cura natural Y cambiar a Tapu Lele Y así de paso El Pokémon que estaba dormido Pues se quita el estar dormido ¿No? Claro que entonces me puedo dormir Después a Tapu Lele Pero bueno Si me duerma Tapu Lele Puedo sacar después más adelante a Chansey Y quitarle el dormido Con el Aromaterapia Vale El cambio de Pokémon Saca con Keldur Con Keldur que es más lento que yo Lo malo es que el Babel Al ataque voy a hacer Voy a hacer Moomblass O voy a hacer Sci-Shock Voy a hacer Sci-Shock Por si decide cambiar a su Bueno no 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 voy a hacer Voy a hacer Moomblass Por si decide cambiar a A Mandivas Que si decide de nuevo sacar a su A su Among Us Pues bueno Al menos Moomblass le va a afectar Cosa que a Mandivas no Saca Metagross Bueno también era una opción He quitado la de Dios de Vida Pero claro no me puedo quedar Frente a Metagross Es decir Es obvio que no me puedo quedar Frente a él No voy a sacar a Chansey Porque se va a llevar Una hostia muy potente Vamos a sacar al Andorrus Que claro también se va a llevar Una hostia importante Ahora mismo no sé muy bien Que sacar Podemos sacar de hecho A Greninja Si vamos a sacar a Greninja Debería resistir el golpe A ver el golpe lo va a resistir Seguro Que no sé si se va a quedar En el Asas o no Meteor más Vale Somos más rápidos que él Y no puede hacer el Valet Punch Porque estamos en el Psiqui Terrarion Además de que últimamente No se lleva Valet Punch Comentaros Por el simple hecho de que De joder El campo psíquico Está en la orden del día Vale vuelve a salir a Mungus Era bastante obvio Que iba a salir este Pokémon Y voy a hacer la misma jugada antes No es bueno repetir jugadas No es bueno repetir jugadas En Pokémon Pero bueno Vamos a probar Vamos a probar a ver si No es que va Va a tirar la espora Va a tirar la espora Vamos a sacar a Tapu Waifu Y después sacamos a la gorda A Chansi ¿Vale? ¿O no? Bueno sí De hecho le pondríamos No, no, no Porque tiene Amantibas No le pondríamos nada en jaque Contra Pulele Haciendo Bueno, podríamos ir con Gidon Powerfire Que no se lo esperaría Sí, vamos a ir contra Pulele Puede que me lo duerma Pero si me lo duerme Cambio de Pokémon Vale, cambiamos a Chansi Y ya está O de hecho podría sacar a Metagros Podría sacar de hecho a Metagros Vamos a ir con Metagros Sí, yo creo que es el momento De sacar a nuestro Metagros Y la verdad es que Metagros Lo hace bastante bien Contra todo su equipo Es decir, tiene algo Super eficaz contra todos Así que guay Él decía cambiar a su Con Keldur Vale, no hay ningún problema En que sacar a con Keldur Vamos a ir de hecho Con Con Earthquake Para cargarnos lo seguro Él decía sacar a su Mandibas Eso es una putada Tenemos que cambiar de Pokémon Porque Mandibas de un Full play me revienta A Metagros Pensé tirar el El puño hielo Pero claro Si se quedaba con Keldur Podría llegar a No sé si lo resistiría o no Pero bueno 1% Me ha quitado Pues Me ha quitado 9 PS Es que es súper triste Eh, vale Eh, puede que venga Su Metagros Vamos a ir con 6 mitos O puede que venga incluso El 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 Amungus Si viene con Keldur Me lo cargo Si viene Darmanitan Podría llegar a ser un problema Viene con Keldur Me lo cargo Perfecto Ya nos quitamos al primer Pokémon Que encima con Keldur Estaba siendo un dolor de huevos Que no dejaba de salir Y de entrar Y de salir Y de entrar Y nos lo quitamos de delante Y ya está Sin problema resuelto El con Keldur Ahora realmente vendrá Metagros Y si viene Metagros Tengo un problema Porque bueno Me podría intentar quedar con Shash Y ahí está Viene Metagros Porque ahora no puedo sacar A Greninja Voy a ir con 6 mitos Voy a jugar Muchísimo Medios más Me quita 40% de vida Eso está muy bien Que me quita ese porcentaje de vida Vamos a meternos un Sunsoft Boilet A ver si tenemos suerte Y no se sube el ataque físico Si se lo sube Estamos en la mierda No es momento De sacrificar a Chansey Voy a sacar a Landorus No, voy a sacar a mi propio Metagros No, no, no Saco a Landorus A ver, Landorus Colega Tenemos un problema Vamos a sacar a Landorus Vamos a sacar a Landorus Puede que tenga puño y hielo Pero y metros más Como veis me quita La de Dios de vida Y probablemente ahora Va a acabar conmigo Pero bueno Vamos con Terremoto Por si en algún caso Se queda Se quedará Si se queda Obviamente acaba conmigo Así que no hay ningún problema Era un poco sacrificio Lo que había hecho aquí Con Landorus Pero bueno Esperaba quizá que No sé Que fallase el Metormás Que yo que sé Que tirase un terremoto Yo que sé Prediciendo a mi Metagros O algo por el estilo Pero no lo ha hecho De Metormás nos cargamos a Metagros Y yo creo que es algo mejor Que tenemos contra todos sus Pokémon Así que vamos a ir con Metormás A ver Obviamente a Mandivas Le va a quitar mucho más el puño y hielo Creo No lo sé Un problema Tengo que sacar a Chansey Tirar a Full Play O predecir al cambio A ver Aquí Aquí se decía el combate Aquí se decía el combate Aquí se decía el combate No creo que lo mate A ver Metormás Que tiene Ya es que Joder tío Que problema No me lo voy a cargar De Ice Punch Voy a cambiar a Chansey No repites jugadas Muy a menudo Pero aquí Vale Me hubiera salido muy bien Pero no me la quería jugar Es mi win condition Prácticamente ese Metagros Pero claro Ahora tengo el problema De que Va a sacar a su Metagros No saca a Darmanitan Cosa que la verdad Me sorprende Vamos con Sunboiler Creo que aguanto El Flair Blitz No, no lo aguanto Espero aguantarlo Sinceramente Pero no Como veis No lo he aguantado Y no tengo manera Ahora de despertar a Lele Soy higipollas No tengo manera De despertar a Lele Es probablemente Scar Vamos con Water Suriken Aunque cambie a Mungus Ahí está bien a Mungus A Mungus No me puede dormir A nadie ahora Vamos con Youtube Y vamos a sacar a Metagros Tenía que haber tirado El puño de hielo Porque me hubiera cargado A Mandivas O si no me lo hubiera cargado Él hubiera cambiado de Pokémon Y él hubiera estado En un problema Pero este combate Lo voy a perder Aunque al principio Dije que lo iba a ganar Pero no El rival es bueno El rival si está jugando Con este equipo Es que lo sabe dominar Como estáis viendo ¿Vale? Así que vamos con puño de hielo Va a salir Darmanitan Ahora que lo pienso Pero bueno Ahora mismo Que no puedo despertar a Lele Lele ahora mismo Es un sacrificio Prácticamente Así que viene Mandivas De dos golpes me lo cargo Aunque pierda vida Por el Rocky Helmet Que eso va a ser un problema Vamos de nuevo con Con Ice Punch Y va a tirar Zengenbat ¿Sabéis? He pensado por un momento Tirar Zengenbat Que es cabezado Zeng Que no le afecta Y lo llego a hacer Y me voy a la mierda Básicamente Pero bueno Ahora viene Darmanitan Y sacamos a Lele Y lo sacrificamos ¿Vale? No, viene Dradigon Hostia puta Vale He perdido el combate Ya está perdido Porque ahora Dradigon Si le toco Con un ataque de contacto Me mata ¿Vale? Porque Vale, hace glare Oh, me quería paralizar a la ninja Pero no, me he sacado a Lele Vale, este movimiento Me puede haber venido muy bien La verdad De hecho Como no se va a quedar con este Pokémon Y puede que se quede a Mungus Para intentar joderme O a Metagross Voy a tirar a Hidden Powerfire Por si me despierto Me puedo despertar, creo Ah, no Este es mi primer turno No he dormido Gunshot Joder Gunshot, colega Gunshot Nada, está perdidísimo Está hecho, está hecho Es decir, me ha ganado el combate Ha jugado muy bien el equipo Y eso que al principio Dije que iba a ganar yo Porque claro Es que No me No me esperaba que fuera tan bueno Mi rival Bueno, me ha ganado Me ha ganado También he hecho algunas jugadas Bastante malas Y sin pensar lo suficiente La verdad Así que también Es bastante determinante Eso en el combate Ha sido bastante determinante Voy a tirar Terremoto Por si Yo que sé Se acaba Darmanitan No me iba a hacer Pero bueno Yo que sé Ah, no me jodas Tío Bueno, a ver Ah, tiene Mallbreaker Es verdad Me lo mostró al entrar Porque pensé que tenía Rojo skin No, es que no leo A veces no leo Y llego a leer eso Y me hubiera quedado con Metagros Y me hubiera llevado Puñol y me lo hubiera cargado No hubiera sacrificado Ni a LL Ni a Ni a Ni a Ninja Y tendría ya Pokémon Para enfrentarme a este Darmanitan Scarf Joder Que putada Que putada Que gran putada Tenía que haberme fijado Me llego a fijar en eso Y podía haber ganado el combate Bueno, espero que os haya gustado Este primer vídeo 22 minutos Se ha alargado bastante Este último combate Y nada Dos combates ganados Uno perdido Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dejar un like Un favorito Si este es uno de los míos favoritos Y apoyar bien las sesiones Es decir Cuanto más likes tengan las sesiones Más rápido traeré los vídeos Más rápido haré la siguiente sesión Y no sé Yo creo que una cifra de 25 likes En esta primera En este primer capítulo O 30 Venga, 30 likes En este primer capítulo de la sesión Y os prometo Que en 3 días Os subo el segundo capítulo Como muy tarde, ¿vale? En 3 días o 2 Venga En 2 días Si llegamos a 30 En 25 Si llegamos a 25 En 3 días, ¿vale? Así que bueno, nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao